A continuación les vamos a presentar cómo desplazarse en París en un día ilimitadamente con la opción Movilis. Si quieren saber cómo comprar un billete o ticket, paso a paso, ¡aquí va! Muy buenos días, bienvenidos a mi canal France Aventura. Yo soy Carla y el día de hoy les voy a presentar y les voy a enseñar cómo funciona esta máquina donde tendrán que adquirir su ticket o billete de bus. Tienen que escoger una máquina que tenga monedas. Este es para el Navigo, este es para tarjeta de crédito, ¿ya? Una máquina completa. La otra no porque solamente es para Navigo. Navigo es el plan de aquí de la ciudad. Bueno, entonces vamos a comprar un ticket ilimitado aquí en París. Nos vamos a Español. Tenemos que irnos a esta máquina. Entonces nos vamos acá a Español. Ponemos Buy me Daisy. Comprar ticket. Entonces lo que vamos a hacer es un plan de visitas aquí en París. Entonces vamos a ir a París. Movilis sin acceso al acuerdo. Movilis porque nos vamos a movilizar durante todo el día en París. Una y dos, de acuerdo a la zona que tú quieras. Por ejemplo, ahorita uno y dos porque vamos a estar dentro de París. Uno y tres es para lo que es los suburbios o bangliores. Y el uno y cuatro es para aeropuertos. En este caso va a ser dentro de París uno y dos. Siete euros cincuenta. Ponemos siete euros cincuenta. Vamos a validar la compra. Y ponemos la tarjeta de crédito aquí. Entonces aquí vamos a poner el código. Y esperamos. Si deseo recibo, sí. Y retiras tu tarjeta. Y ya está. Y esperamos que caiga el ticket. Y el ticket va a salir así. Uno y dos que es las zonas dentro de París. Movilis. Y con eso te puedes desplazar durante todo el día. Todo el día. Bueno, ahora sí ya vamos. Y eso fue todo. No se olviden suscribirse al canal en el botoncito de abajo. Denle likes y compártelo. Hasta pronto. It is thing to hit the ray. Would you spend a little time with me today? A bonzo.